El otro día, en mi intento de conseguir el Kappa en este wipe, me crucé con la terrible misión del sanguinario Peacekeeper, llamada Peacekeeping Mission. Misión de paz, en la cual nos ordena acabar con la vida de 48 personas, una manera curiosa de terminar un conflicto. Las recompensas son muy buenas, un Remington M700 completamente modificado, misiones nocturnas de la leche, 30 y pico mil puntos de experiencia. El único problema es que tenemos que usar el equipamiento de la UNTAR, que como ya vimos en el vídeo de la guía de armaduras, es el peor que hay. El chaleco es tremendamente pesado, nos ralentiza que da miedo y es de color azul fosforito, igual que el casco. Es como si el juego nos estuviera diciendo, colega, te lo estás pasando demasiado bien, es hora de morir. Y por si fuera poco, nos pide que usemos una M4, pero como el equipamiento es un desastre y probablemente nos maten, lo que yo voy a hacer va a ser ahorrarme mis bonitos M4 y usar unos M4 que son básicamente unas ADAR, porque esas la gente no la lootea. Lo que veréis en este vídeo será mi progreso a lo largo de esta puñeterísima misión para poder satisfacer a esta bestia sangrienta de Peacekeeper. Y, si os quedáis hasta el final, tengo un anuncio importante que hacer, quizá os interese, así que estar al tanto. Bueno, si aparezco pronto, iré directo al Ultra y me cargaré a los scabs que hay ahí en medio. ¡Jesús! Pues nada. Como Tarkov decidió aparecerme más de un minuto tarde, decidí ir a registrar los estaches secretos que hay, a ver si podía conseguir un poco de loot antes de que me convirtieran en un queso gruyero. Ajá. ¡Oh! Quien pudiera, casco renal, quien pudiera. ¡Pingo! Mmm, y un estímango piña, dame. Ahora, un slick. Pues mira. Lo siento, Prapor, voy a tener que defraudarte una vez más. Una vez hidratado y luteado, ya podía dirigirme a cumplir la voluntad del malvado Peacekeeper. ¡Coño! Un desnudo. ¡Pum! Mmm, no le acerté una pierna. Pues nada, a ver quién corre más, pibe, tú o yo. No retrases lo inevitable. Parece que se metió directo en el Ultra el tío, pues nada. Está Kila. Quizá Kila acaba de descargarse el pibe este. No, se están fajando con gente del Poli, ¿no? Quizá puedo meterme en mitad de la jalea y robar alguna baja. ¡Pibe! ¡Pibe! Se tumbó, ¿será Kila? Kila cuenta como Scab, ¿no? Sigue una torta en el Oli. Se fue. ¡Qué follón! Está este tío que puede ser... No, no creo que sea Kila porque si no me hubiera raseado. ¡Qué follón! Aquí hay negrita. Vale, hay un tío justo ahí. ¿Y dos en el Oli? Bueno, no saben que estoy aquí, así que tengo que aprovechar eso. No les puedo rasear con esta armadura de mierda. Sigue habiendo Scabs ahí. Están en la tienda... Están en la tienda de tecnología a mi derecha. Se han tumbado a lutear. Allá está el mochiludo. Está muerto. Se murió luteando. ¡Ay, está vivo! ¡Ay, ay, ay! ¡Nos hicimos un doble KO! ¡Guau! Eso es como tirar cara o cruz y que caiga canto. Me cago en la mar. Tras esta terrible sucesión de eventos, tuve que volver a comprar esta horrible armadura y tener que volver a meterme con un nuevo M4 en el malvado Interchange. Esta vez tenía que matar a 11. Así que, oye, uno menos. Deme un buen spawn, por favor. Y a tiempo. ¡Perfecto, perfecto! Pues directo al ultra, que matará a todos los que haya. Espero que Kila no me destruya. ¿Será este de aquí? Suelo aparecer en esa tienda. Mejor irle. Él se tiró. Creo que no es él, ¿no? No, no era él. ¡Ah! ¿Dónde iba a Usain Bolt? ¿O no me lo? Otro menos. Lo mejor será subir a la segunda planta antes de que llegue gente. Así tengo buen tiro también en el agujero ese del Kiva y todo el rollo. Vaya mal gasto de munición. ¡Mi madre! Con Vasily Saicef. ¿Qué me ha llamado? A ver si... No. Tengo el pecho crujido. A ver... Está viniendo. ¡Hala! Solucionado. Me voy a meter aquí a curar. Me dejó flipando el tío. ¿Otro? Bueno, mejor para mí. Están calentando, ¿eh? Están calentando, ¿eh? ¡Mi madre! ¿De dónde? No vi nada, tío. Pues de ahí, justo de ahí. Sí, potón. Idiota, que no ves nada, que está en todo el medio y no lo ves. En la siguiente partida conseguí terminar la misión en Interchange, pero como soy un completo inútil, no lo conseguí grabar. Además fue la única en la que conseguí algo de PVP y me cargué un tío relativamente sudado que había looteado el Kiva. Con Interchange completado, y Shoreline completado antes de empezar a grabar porque así soy yo, decidí dirigirme a Woods, el siguiente mapa con relativa facilidad, para cargarme a scaps sin que me calienten a mí. Sin embargo, tuve que improvisar una nueva estrategia. Vale, buena hora. Ay, mi madre, son... Uf, tengo que ir al super. Joder, macho. Pues me voy a esconder aquí y a ver si vuelvo a tiempo. Vale, volví. A ver, ¿qué hora es? Más de 10, ¿no? 14 minutos. Extracciones. Vale. Estoy un poco deshidratado, pero aparte de eso. Nadie me tiene fichado. No. Pues a matar a scaps. Eh. Si soy yo. Está haciendo... Está haciendo exactamente lo mismo que yo. No me roben los scaps, mamón. Son míos. Espero que eso le dé algo que pensar y yo me puedo adelantar. Tu vida ha servido a un bien mayor. Ay, ay, ay. ¿Estás arreglando las cañerías ahí o qué? Uf, mira que soy bien paquete a veces, eh. Mi madre. No sé qué le pasa a esta mira. A vosotros también os ocurre. O sea, con las miras de aumento, independientemente de cuál sea, hay veces que me va como muy lagueado. No es por el rendimiento del ordenador, porque mi ordenador es bueno. Y vamos, he puesto los gráficos al mínimo y al máximo y el problema sigue. En plan, como que no responde bien el ratón. Como que hay input lag. No sé cómo describirlo. Es un poco... Extraño. Tampoco tiene que ver con las ergonómicas del arma, porque esto tiene... Cuarenta y pico, creo. Y el otro día jugué con un M700 que tenía veintiuno de ergonómicas y no me pasaba. Pero este con cuarenta y pico, sí. No, no me cuadra bien esto. No habrá un scan más por aquí. Míralo. ¡Buf! Eso no se lo hago a los jugadores, eh. Mi madre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Este es el tío de la UNTER que disparé al principio. Déjame en paz, colega. ¡Uy, uy, uy! Está armado hasta los dientes. ¡Ah! Scab. Player. Y un minuto. ¡Ay, ay, ay! No me digas que el IFAC no me para el sangrado pesado. ¿O le di a click sin querer? Tendrá la espada y la pared aquí. No para el sangrado pesado. ¡Ay, la mar! Un minuto. Nada, nada. Tengo que llegar al extracción antes que él. Ni aun matándolo puedo... ...rootearlo e irme. Y este sangrado me va... ¡Uf! Muy a mi pesar, me tengo que ir de aquí. ¡Ah! ¡Qué mal! En el último minuto. Bueno. Bueno, ya los pillaremos... ...la próxima vez. Lo que no sabía es que... ...la próxima vez no iba a poder escapar de la paliza de ninguna manera. Bueno, vamos bien de tiempo. ¿Dónde estoy? Por las vías del tren, ¿no? Vale. ¿Qué spawns son estos, tío? Este juego no me quiere ver arriba, ¿eh? Qué descarado, tío. 11 segundos de vida. ¿Cómo me spawne ahí el juego, macho? Y un impacto me dice... Sí, estás tú que le di un solo tiro. Me cago en la mar. El tío se planta ahí en un campo abierto y QE, QE. Me esquiva los disparos como si fuera Neomatrix. Me cago en... Así que, frustrado como un demonio, me volví a equipar con este rancio equipamiento. Me cogí un M4 un pelín mejor, siguiendo mi guía. Y me fui otra vez al tajo. Ahora, ¡chon! Aparezco enfrente a un pelotón de fusilamiento en mitad de Moscú. No me lo creo. Buen tiempo. Nadie me va a fusilar nada más a aparecer. ¿No? Qué bien. Pues a ver si le puedo disparar a un escab. Jesús. Están tímidos los escabs, tío. No hay ni uno. No están en temporada. Vale, bien, fue decirlo. Hablando del rey de Roma. Ven aquí. Ay, ay, ay. La cadencia. Espera, ¿esto tenía láser? A ver. No, no. Macho, un segundo que dejo de comprobar y aparece un tío. Me cago en la mar. Sí, está ahí. Está viniendo. A ver si le puedo enchufar una granada. ¿Está subiendo a la colina? No, parece que está ahí. Ojo, ya llegó aquí el tío. Está en una cabaña. Ojo, y viene otro por arriba. ¿Qué fue yo? Quizás les pueda ser un third party si estos dos se fajan entre sí. Yo no quiero matar PMC. Yo quiero matar scabs. De hecho, si se van y se lian a tiros y a mí me dejan matar scabs en paz, mejor que mejor. A menos que me vea, no les voy a disparar. Ahí se va con su KS-23. Pues menos mal que no le fui. Esa cosa me hubiera partido. Se pira en cada uno a lo suyo. Nadie de frente. Lo mejor sería ir al bosque y buscar ahí. Porque aquí no hay ni Cristo. No queda ni el Peter. Quizás hay algo aquí. Nadie pasó. MP7. Y esa tela que quizás valía cara. Eso está al final del mapa. Con esta mira quizás puedo hacer algo ahí. Por ahí va. Es un scav. A ver si tengo suerte. No. No ha seguido avanzando. Bueno, creo que a esta distancia no me pueden escuchar con el silenciador. Así que... A ver que se cuece. A ver quién asoma. No tenemos que esperar mucho. Vale. ¿Iba solo? Oh wow. No lo lootea. No son de su mismo equipo entonces. Más vale que no me vean. Confío en que vayan a luchar ese cuerpo. O sea... Está huevo. Y vamos, que hayan pasado por ahí indica que no han escuchado el disparo. Y tampoco parece que estuvieran... Empeñados con él. O sea, creo que estos dos equipos no sabían que uno estaba enfrente al otro. O sea, yo me cargué a este tío. Y ellos creen que simplemente murió hace rato, ¿no? Tendrían que venir. Porque mi disparo no lo han oído. Pues nada, colega. Yo creo que han seguido hacia la derecha. Ni siquiera han querido lootearlo. Lo cual me parece un poco raro. No, nada. Estarán ya allá en la colina aquella. No. Pues yo creo que se piraron ya. Esperé demasiado tiempo. O siguen detrás de la roca como unos enfermos, vete a saber. Bueno, mejor sigo pa'lante y... Me cargo a los que queden detrás. Amigo, no lo utilicéis. Esto muy bien. Le dejo el tuchón para el que lo quiera. Hermanos, justo vienen. Espero que no me vean. Buf. En peor lugar no me podían coger. Es el de la KS-23. ¿Qué era más esa? A ver si lo pillo. Ojalá sea un escape. Ahí está. Mi madre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La sensibilidad que le pasa a esto. Menudo pase de diapositivas, hermano. Me cago en la mar. Estoy harto de esta mecánica. Si es que es una mecánica o este fallo. 1500 horas jugadas este juego y te vino a lo apaño. Creo que lo mejor será ir a esta roca de antes y ver si lo puedo pierdes prevenido el tío. Uh, el escape que jode aquí. Menos mal. Uno menos. Qué niebla. No lo consigo cuadrar a este. No lo consigo cuadrar a este. Es el escape. A ver si pillo el tipo este. Ahí está corriendo, ¿no? Mi madre la niebla. Creo que está en esta roca central. Uh-huh. Se fue por detrás de la roca, quizá. Hmm. ¿Cómo subió ahí? Pues le di. ¿Serán 100 metros? Dime que sí. ¿Dónde está la misión? Shooter born in hell. Nada. No le di. O sea, le daría en el pecho o algo así. Buah. Estuvo cerca, ¿eh? Quizá puedo lutear al tío este. Que no lo tocaron los de antes. Ah. Normal que no le quitaran nada. Está más pelado. Te voy a hacer un favor. Y te voy a tirar las cosas. Bueno, esto me lo llevo. Pero lo demás... Te lo dejo estar. A menos que tengas munición BP, también te digo. Nah. Pues nada. Has tenido suerte, colega. En verdad, este es muy buen sitio. Mientras no se encapote todo, puedo ver bastante lejos. Uh, viene uno. ¿No puedo girar más para la derecha? Macho, qué suerte. Dime que no sube. Va a subir. ¿No tenías un amigo? Parece que estaba solo. Nunca están solos. Bueno, ¿qué llevaba? Este es el tío del principio. Este fue el que vino con un colega. Aluterá el tío este que disparé y no... Ahí estaba el colega. Muy bien. Muy bien. A pesar de haber matado a tres PMC, aún me quedaron por matar tres scaps. Es lo que estaba buscando. Así que, para quitarmelo de en medio de una vez, decidí coger una linterna, ir de noche y quitarmelo de encima cuanto antes. ¿Qué hay aquí que brilla? ¡Ja! Una brújula. Pues no sabía que podían aparecer. ¡The more you know! Venga, uno. Dos. Y tres. Termino. Tenía novio. En aquel entonces solo quería matarme de una vez para poder ir al siguiente mapa, al que quedaba, en Customs. Sin embargo, no tenía una granada, y no quería morir en campo abierto para que me looteasen. Así que, tuve que improvisar y hacer el ridículo, como de costumbre. Con los analgésicos no voy a poder llegar hasta la extracción. Está en otra punta del mapa, macho. Lo que sí puedo hacer, si no me equivoco, es plaquearme la pierna y luego hacerme cirugía, ¿no? ¿Eso me arreglaría la factura? La factura, la fractura. Va, perfecto, apañado. Ahora ya podría correr. No me jodas. No me jodas, es que no arregla las fracturas. ¿Cuántos me quedan? Tres analgésicos después. Me da que voy a tener que llegar arrastrándome. No me puedo creer que haya tenido que arrastrarme hasta aquí para que haya dos scapsons justo en la salida. Venga ya. Se acabó. Sean hombres y dénse de tortazos conmigo. Ven aquí. Me fui por la puerta grande. Tras aporregarme el pecho como un gorila, decidí salir por la puerta grande y ir a customs a primera hora de la mañana. Nada de ir de noche, nada de ir como una rata, ir de frente y acabar por todo lo alto. Pues si no están por ningún lado tienen que estar en gasolinera. Si no, no se me ocurre dónde pueden estar metidos. ¿Cómo es que siempre me fracturaron una pierna en mitad de un tiroteo, macho? Y tiene un colega, creo que lo he oído. Pues tanto rodeo no me ha servido de nada, no lo he visto. No tendría que enfrentarme a él, tendría que ir a buscar scaps. Buenas de hésicos. Buenas pastillas, pibe, por favor. Feisida. ¿Eh? ¿Player? Escaps. Ven aquí, colega. Ha llegado tu hora. ¿Qué tan duro está este tío? Ahí. Un huley, ¿verdad? ¿Cómo no? Vale, pues un escape. Bien, quedan 11. Jesús. Está abierto el barco. Dime que sí. No, está cerrado, ¿no? Siempre está cerrado. Y siempre tengo las piernas rotas, macho. Te juro que tener un capa, o el que te viene con la edición esta de Age of Darnix, es como tener chetos puestos. Ahora tengo que ir cojeando hasta allí. Jesús. Gracias Dios. Pues voy a repaquearlo todo y entrar otra vez. Y tras tantísimas penurias. Y tras tantísimas penurias, el gran final es nada. Porque se me olvidó grabarlo. Solo cuando salí de la raid me di cuenta de que no estaba grabando lo que había jugado. Pero como podéis ver, fue una buena partida. Eliminé a un par de jugadores. Acabé con todos los escapes que tenía que acabar. Me encontré objetos de misión. Me encontré una llave de reserva que valía 700.000 rublos. Fue una buena raid. Y no la grabé. Porque soy un completo inútil. Lo que sí podéis ver es, afortunadamente, como completo esta odiosa misión de Peacekeeping Mission. Como podéis ver, 48 escapes eliminados. Un porrón de balas M61. Toda la experiencia del mundo y más. Y el placer de seguir sufriendo con Tarkov. Así que bueno, espero que os haya gustado. Dadle un me gusta si... Es que os lo siento mucho en haber podido grabar las dos partidas más interesantes. Es que en serio, ¿cuál es mi problema? Pero en fin. La noticia que os tenía que dar es que estoy trabajando en un Discord. Como he dicho en los comentarios de los últimos vídeos. Y tendría que estar para el próximo. Ya está casi hecho con todo el rollo de roles, de emoticonos. Está todo. Así que si queréis jugar conmigo, queréis encontrar gente con la que jugar. O simplemente un lugar en el que podéis encontrar de forma ordenada todos los recursos que pongo en los vídeos, las guías y todo eso. Pues os dejaré el enlace y os podéis unir sin problema y ya estaría. Y eso es todo. Chau en la mar. ¿Por qué no grabaría aquello? Es que te juro que tengo dos neuronas. O sea, tengo media sinapsis entre ellas. Estoy... Ufff.